Lesiones de rodilla es el tema que vamos a abordar hoy en el segmento de salud que propone pantalla libre todas las semanas. En este caso contamos con la presencia del doctor Marcos Urbani que nos va a responder todas las dudas que tenemos al respecto. Bienvenido doctor, gracias por estar acá. Muchísimas gracias por invitarme. Decíamos que las lesiones de rodilla es algo que puede ocurrir en cualquier momento de nuestra vida. Exactamente. Y es frecuente. Totalmente frecuente, es una de las articulaciones más afectadas diríamos por lo que soporta que es el caminar. ¿Por qué se producen las lesiones? En manera general o sea tenemos lesiones deportistas, deportistas es lo más común que es la que más consultas llevan y las lesiones crónicas que vaya depende de la edad que están más asociadas a un desgaste de la articulación. La podríamos dividir en lesiones traumáticas deportistas y otras lesiones que son evolutivas en la vida de la persona en un desgaste común que puede tener el cuerpo. En otras veces exagerado y en otras veces asociadas enfermedades. La osteoporosis por ejemplo afecta directamente ¿no? La osteoporosis no provoca síntomas. Es una enfermedad totalmente silenciosa que lo que provoca es un debilitamiento de la estructura ósea que el síntoma va a ser la fractura. Entonces la gente muchas veces asocia al dolor corporal a la descalcificación del hueso y en realidad lo que duele va a ser el hecho de que produce la fractura en sí que produce la osteoporosis, no la osteoporosis de sí misma. ¿Hay manera de saber? Digo, ¿sería solo haciendo un estudio específico que podemos saber si estamos padeciendo osteoporosis? Bueno, hay edades de riesgo. O sea, hay una etapa, o sea, pasado en la mujer el período fértil, cinco años después hay cambios hormonales que van a llevar probablemente a una pérdida del stock óseo. El hueso va asimilando calcio hasta alrededor de los 30 años, 35 años. Por eso muchas veces se compara a un depósito bancario que uno tiene que reservar, ahorrar a futuro. Lo que uno puede hacer posteriormente de los 35, 40 años es tratar de no perder el capital. La edad por sí, los cambios hormonales que se producen más temprano en la mujer y posteriormente en el hombre, van a hacer que pierda calcio. Lo que uno puede hacer para evitarlo, para prevenir esa pérdida de calcio, son consejos muy simples. O sea, sin llegar al estudio, es mantener una vida activa. El ejercicio físico, que consiste únicamente en caminar tres veces por semana, media hora por lo menos, ya mantiene, hace que ese microtraumatismo que provoca la caminata mantiene el calcio del hueso para evitar que se pierda. ¿Qué es microtraumatismo, dijo, que produce la caminata? El microtraumatismo en el sentido de que al caminar uno conlleva un traumatismo. O sea, está bien, está mal dirigido, no nos estamos golpeando ni traumatizando por caminar. Es importante aclararlo a eso. Quizás podemos llegar a malinterpretarlo. Exactamente. No. El hecho de caminar provoca un impacto del cuerpo en el hecho de la caminata. Ese impacto hace que se funcionen una serie de músculos, el impacto en sí, todo eso lleva a que el cuerpo tenga un... Ayuda al fortalecimiento. Al fortalecimiento. Pero ese impacto se traslada al hueso en el metabolismo óseo. Y entonces ayuda ese impacto a que el hueso conserve el calcio. ¿Comprende? O sea, el sedentarismo, por ejemplo. Sí. Vayámonos al otro extremo. La cama hace perder calcio el hueso. Ajá. La inmovilización de una articulación hace perder calcio. El metabolismo se invierte. O sea, toda la falta de actividad física, una estadía prolongada en cama, debilita el hueso, pierde calcio el hueso. Hace osteoporosis. Entonces, la actividad física mantiene ese calcio. Básicamente, o sea, digamos, iniciando por una caminata, como decía usted, tres veces por semana... Es una prevención para no llegar a una osteoporosis. O sea, favorece... Favorece. Después vos tenés que tener en cuenta que, bueno, en las mujeres hay sustitutos hormonales o de otro tipo para ayudar a mantener el calcio, que no se pierda. La absorción de calcio es más difícil. Sin dudas, todo esto favorece también hacia la prevención de las lesiones de rodillas, de lo que estamos hablando. Totalmente. La alimentación. La alimentación para prevenir las lesiones de rodillas, vuelvo a repetir, vayamos a la franja etaria deportiva, para decirlo de una manera, que es la que más sufre lesiones de rodillas. La rodilla está compuesta por huesos, cartílago, menisco, ligamentos, músculos, que son todo un conjunto armonioso que tiene que funcionar para prevenir esa lesión. Esas lesiones pueden ser prevenidas fortaleciendo el músculo, sobre todo los ligamentos, y preparándose para una actividad física. Si uno no se prepara, es muy común a veces que uno dice, yo hago deportes una vez por mes. Está más propenso a hacer lesiones a nivel de todos los lados. Supongamos acá en estos planos, particularmente en la rodilla, porque no tiene una preparación física a esa actividad. Después hay accidentes que son inevitables y accidentes que son evitables. En la preparación, para hacer una buena actividad física y prevenir lesiones, uno tendría que tener una constancia, tendría que tener un fortalecimiento muscular, hacer una buena elongación, hacer calentamiento y posteriormente la actividad que va a desempeñar. Es importante tener en cuenta estas recomendaciones del doctor, porque la rodilla es una articulación fundamental. Lo decíamos, nos acompaña no solamente para el deporte, actividad tan sencilla como... Nos va a acompañar el resto de la vida. Durante toda la vida. Así que tomar conciencia... Conciencia de la importancia. Muchas veces nosotros decimos en traumatología que el deporte es salud, pero el deporte es bien practicado. Porque muchos deportistas de alto rendimiento sufren lesiones crónicas en rodillas y tobillos, para decir en general, que llevan a una vejez de poca calidad. Y quizás con un poco de información y con haber hecho a tiempo tomar estos recaudos, hubiesen podido evitar esa situación. Muchas gracias, doctor. Por favor, al contrario. Muy amable. Bienvenido para ustedes.